Algunos apuntan a la condición espiritual de la iglesia. Consideran por las palabras que Jesús le dirigió a estas iglesias. Por ejemplo, Éfeso perdió su primer amor. Sardis estaba muerta, solo manteniendo una buena reputación. La odisea era tibia y esto para muchos sugiere que había pasado bastante tiempo desde la fundación de estas iglesias, que eran iglesias bien establecidas. Entonces, estas iglesias fueron fundadas una década antes de la persecución bajo Nerón y muchos dicen no, eso no es suficiente tiempo para que ocurriera ese descenso espiritual. Pero sin embargo, perder el primer amor no es necesariamente algo que toma mucho tiempo. Pablo estaba asombrado por que los gálatas ya estaban siguiendo otro evangelio cuando les escribió. Y Pablo escribió esa carta poco después de la fundación de la iglesia. Ya se estaban yendo por falsas doctrinas, ya estaban yendo por un mal camino. Entonces no toma mucho tiempo para desintegrar una iglesia o para que la iglesia pierda su rumbo. La fundación de la iglesia de Sardis y la odisea no son mencionadas en las escrituras y por lo tanto no conocemos su condición original. Quizás nunca fueron mejores que las condiciones mencionadas por Jesús. La iglesia de Corinto, por ejemplo, empezó con muchos problemas y fue exhortada por Pablo en sus cartas poco después de su inicio. Entonces no necesariamente toma mucho tiempo para que veamos ese descenso. Algunos dicen que la iglesia de Smyrna ni siquiera existía durante la vida de Pablo, que probablemente murió en el 67 y esto da evidencia a una fecha posterior. Esta creencia se basa en el testimonio de Policarpo, obispo de Smyrna en el segundo siglo. En su carta a la iglesia en Filipo escribió. Entre aquellos, los filipenses, con quienes trabajó el bienaventurado Pablo, que fuisteis alabados en sus cartas al principio porque él se gloriaba de vosotros en todas las iglesias que eran las únicas que en aquel tiempo conocían a Dios, porque nosotros no le conocíamos todavía. Ahora debemos observar que Policarpo no dice que Smyrna no existía durante la vida de Pablo, solo que Smyrna no había conocido al Señor cuando Pablo escribió la carta a los filipenses. Y esa carta a los filipenses sabemos que fue escrito antes del año 63 y esto daría suficiente tiempo para el inicio de la iglesia de Smyrna antes o durante la persecución bajo Nerón. Bueno, ahora vamos a ver un poco más de la evidencia externa. Para la fecha posterior, la fecha durante el reinado de Domiciano, ya que la evidencia interna es bastante para establecer eso es bastante ambigua. El argumento más potente viene de fuentes extra bíblicas. Varios patristas escribieron que Domiciano era el emperador cuando Juan escribió Apocalipsis y todos ellos parecen estar basados en el testimonio de Ireneo. Bueno, ahora Ireneo en su obra contra herejías, hablando de la marca de la bestia, escribió lo siguiente. Si lo anterior es verdad, si este número se halla en todos los manuscritos antiguos y autorizados de Apocalipsis, si dan testimonio de él todos aquellos que vieron a Juan cara a cara, y si la razón nos enseña que la cifra del nombre de la bestia según la computación de los griegos debe tener las letras que se hallan en el 666, sin embargo, no corremos el riesgo de pronunciarnos acerca del nombre que habrá de llevar el anticristo, pues sabemos que si su nombre debiera ser claramente proclamado, ya en el presente lo habría dicho aquel que lo contempló en el Apocalipsis. ¿Por qué? Fue visto hace poco tiempo, casi en nuestro tiempo, hacia el final del imperio de Domiciano. Ahora, esta última parte donde habla de que fue visto es la parte como de más debate acá, porque si Ireneo está diciendo que la visión ocurrió en el tiempo del emperador Domiciano, esto llevaría un peso importante. Se dice que Ireneo conocía a Policarpo y Policarpo conocía a Juan. Entonces podríamos esperar buena información de Ireneo. Pero este, el significado de las palabras de Ireneo ha sido un tema de algo de debate. ¿Qué es lo que se vio durante el reinado de Domiciano? ¿Fue la visión apocalíptica? ¿O fue simplemente que Juan se vio durante el reinado de Domiciano? ¿Que Juan estaba vivo en ese tiempo? Porque si es la segunda opción, entonces no tendría conflicto con la idea de que la visión pudo haber sido escrita mucho antes. Ahora, sin entrar al debate lingüístico y en cuanto al griego de ese pasaje, la verdad no estamos capacitados para entrar mucho en eso. Algunos argumentan que el texto también podría estar un poco corrompido ahí, que puede ser un error textual por los manuscritos que nos han llegado de Ireneo. Los primeros en traducir la obra de Ireneo al inglés hablaron de la calidad de los manuscritos disponibles para su trabajo y dijeron lo siguiente. La gran obra de Ireneo, ahora por primera vez traducida al inglés, lamentablemente no está en su forma original. solo ha llegado a nosotros en una versión antigua en latín, con la excepción de parte del primer libro que fue preservada en el griego original a través de las citas de Hipólito y Epifeneo. El texto en latín y griego a veces es insegura, ya que el texto es insegura en diferentes partes y ya que lo único que tenemos de esa sección que acabamos de leer es una traducción al latín, es importante limitar nuestro grado de certeza en cuanto a las palabras de Ireneo. Obviamente el tema de la crítica textual es un tema bien amplio. Nosotros para la Biblia tenemos evidencia textual increíble, pero en cuanto a estos escritos patristas y en cuanto a la obra de Ireneo es un tema totalmente diferente. Tenemos muy poca evidencia textual al parecer. Ahora, hay algunas razones para pensar que Ireneo estaba diciendo que Juan fue visto durante el tiempo de Domiciano y no la visión. El pasaje al principio nos habla de todos los manuscritos antiguos y autorizados. Y esto es importante porque supone que el libro ha existido por un buen tiempo. Y esto no tendría sentido si el libro fue escrito en casi nuestro tiempo, porque después cuando habla del tiempo de Domiciano lo menciona como casi nuestro tiempo. Entonces, también debemos destacar que habla de los de las copias más antiguos. Incluso otras evidencias externas muchas veces son ambiguas. Hablan de un emperador, pero no siempre queda claro qué emperador es mencionado. Incluso algunas de las historias que tenemos se alinearían mucho mejor con una fecha temprana. Por ejemplo, hay una historia que nos cuenta sobre Ireneo que cuando salió de la isla de Patmos llegó a la iglesia en Éfeso y había un joven que él había disipulado antes de ir a Patmos. Y cuando llegó a Éfeso preguntó por ese joven en la iglesia. Y le dijeron que no, en realidad ese joven se había separado de la fe, que había ido y se había unido a un grupo de ladrones y estaba robando. Entonces, Ireneo, siendo el pastor que era, fue y se subió a un caballo y salió cabalgando a buscar a este joven. Y fue capturado por la... Y bueno, es toda una historia. Pero imagínense por un momento esto, porque Ireneo para la... Si Ireneo salió de la cárcel o si Ireneo salió de Patmos en los años noventas, eso significa que tendría noventa y algo de años y estaría cabalgando sobre y yendo a las montañas a buscar a este joven. Es un poco improbable esa escena, imaginarse un hombre de noventa años haciendo eso. Es mucho más posible si tenemos la fecha temprana, que es durante el reinado de Nerón. Ahora, eso es solo un ejemplo de varias historias que se alinearían mucho mejor con una fecha más temprano. Otra evidencia que muchos han presentado para la autoría temprana de Apocalipsis, pero no solo para la autoría temprana de Apocalipsis, sino en realidad todo el Nuevo Testamento, es el hecho de que no encontramos mención de la guerra judía. En las cartas de Pablo, en ninguno de estos libros encontramos mencionado esta guerra judía, que fue desde el año 66 después de Cristo y terminó en el año 70. Y fue un evento muy importante. Entonces el silencio es muy poderoso. en ese punto y personas han usado esto en realidad como evidencia de que no solo el libro de Apocalipsis, sino que todo el Nuevo Testamento fue escrito antes del año 70. Ahora, es un argumento del silencio. Entonces hay cierta debilidad en eso, pero al mismo tiempo es un silencio que realmente es poderoso considerando la importancia y la magnitud de ese evento. Si ya hubiera pasado, sería un ejemplo muy bueno para usar en las epístolas o en otras partes. Así que estas son algunas de las evidencias a favor de una fecha temprana. Y también entra en juego algunas de las interpretaciones del libro. En esta pregunta, en lo personal, yo tomo una postura de esta fecha temprana. Creo que fue escrito durante el reinado de Nerón. y eso también tiene que ver con la manera que interpreto el libro. Pero estas son un poco las dos posturas más comunes que van a encontrar y esas son algunas de los pros y de los contras. Y espero que les haya servido para llegar a su propia conclusión en cuanto a estos temas. ¡Gracias! 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 Gracias.